Cuenta la leyenda que uno de los primeros trabajos que el rey de Micena, Seuristeo, solicitó a Hércules fue exterminar al fiero león que asolaba la región de Nemea. Tras matarlo, Hércules lo despellejó y se vistió con su piel, utilizándola como talismán protector. Este domingo, el recreativo de Huelva tratará de darle la vuelta a la leyenda y materializarla derrotando al Hércules Club de Fútbol en el Nuevo Colombino. Un duelo de dos históricos del fútbol español, propio de categorías superiores, al que los alicantinos llegan con menos días de descanso, tras llevarse los tres puntos en el choque aplazado frente al Marbella, disputado este miércoles. Sabemos que ellos van a tener un desgaste también con un viaje largo, entonces creo que tenemos que meter un ritmo alto desde los primeros minutos y si conseguimos mantener un ritmo alto durante todo el partido, creo que a lo mejor en los minutos finales ellos pueden achacar un poco el cansancio de haber jugado tres partidos en la semana, del viaje, entonces bueno, creo que tenemos que, bueno, es un rival muy complicado y vamos a tener que hacer las cosas muy bien para sacar los tres puntos. El tipo de partido que necesitamos lo sabemos, luego hay que llevarlo a cabo en el campo y bueno, es verdad que ellos acumulan una serie de partidos, van a tener el viaje y demás, pero bueno, como te digo, tienen una plantilla amplia en la que recuperan a jugadores también importantes y bueno, va a ser un partido, como te decía antes, muy disputado ante un buen rival y bueno, y que nosotros sobre todo pues que aprendamos de los errores sobre todo del día de la Algeciras y a partir de ahí pues que sepamos competir desde el inicio como hay que hacerlo. Lo que queda demostrado y reflejado en la puntuación del equipo es que el ambiente y la presión del nuevo colombino son el estímulo que necesitan los futbolistas para dar más de sí. Igual que somos de los peores o el peor visitante de los 40 de Primera Federación, como tú has dicho, también tenemos la mejor afición de los 40 equipos que hay en Primera Federación y eso es algo que lo hacemos valer aquí en casa. Animar a la gente a que venga, a que nos anime, aunque sean momentos difíciles, pues bueno, creo que siempre están ahí y que sentimos su apoyo y su aliento y bueno, creo que como tú dices, pues el nuevo colombino tiene que ser un fortín y a partir de ahí es de donde vamos a crecer. Un crecimiento que pasa por asumir y aprender de los errores cometidos en partidos como el de la Algeciras, en el que el equipo regaló la primera parte con un hombre más ante su afición. Y tenemos que asumirlo y no se puede convertir en una losa, al contrario, cada partido lo que tenemos que hacer es salir con el culo apretado, como se suele decir, y a competir como hay que competir realmente para sacar los partidos en esta categoría. Está claro que con lo que estamos haciendo hasta ahora no nos está dando. Abel recupera para esta jornada a Juan Pablo y a Nico Enyala, con la duda de si Raúl Navas estará en condiciones de participar. Alberto López se perderá el partido por sanción y Celuz sigue sin fecha de regreso por su lesión.